Con acciones, luchamos contra el cambio climático y nuestro objetivo es disminuir gradualmente y a través de una transición justa las emisiones de gases efecto invernadero. Nosotros somos, además de profesionales ambientales, somos ciudadanos preocupados por el medio ambiente, por cuidar sus servicios, los servicios ecosistémicos que nos presta la naturaleza. Entonces nuestra tarea es influir en las personas tomadoras de decisiones, en las personas que llevan a cabo actividades en las empresas. Desde acciones ambientales, básicamente trabajamos con todos los actores de la cadena, como son las empresas, las organizaciones y sobre todo las personas con las cuales buscamos inicialmente elevar la conciencia frente a todos los aspectos ambientales, al consumo de agua, al consumo de energía, al consumo de gas, al ahorro de los mismos, a mejorar el consumo de ellos, a elevar la conciencia frente al manejo de los residuos sólidos para que haya una excelente separación en la fuente y podamos clasificar de una manera adecuada los residuos y evitar que vayan a los rellunos sanitarios y a contaminar los ecosistemas. Lo que analizamos es cómo podemos llegar a controlar esas emisiones de gases y qué procesos debemos intervenir para que esa huella la logremos minimizar y eso es algo muy importante que desde acciones ambientales ofrecemos a nuestros clientes participantes. Digamos que determinando esa huella de carbono podemos intervenir en esos procesos que podemos controlar para mitigar o compensar esa huella de carbono. Se necesita muchísimo más para llegar a ese punto de no retorno. Colombia es líder regional e internacional en el cuidado del medio ambiente. Avancemos juntos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube NextFive Colombia y síguenos en nuestras redes sociales.